Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0226, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0226 se activa cuando el módulo de control del motor, SM, detecta que la señal eléctrica recibida del sensor de posición del acelerador pedal se está fuera del rango esperado o presenta un rendimiento incorrecto. Esto indica que la señal de voltaje del sensor no se encuentra dentro de los límites especificados por el fabricante. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0226 pueden incluir, puede haber una falta de respuesta del acelerador o una respuesta incoherente. El vehículo puede experimentar aceleraciones inesperadas o una pérdida momentánea de potencia. El SM puede activar la luz de advertencia del motor en el panel de instrumentos para indicar un problema. Causas. Las posibles causas del código P0226 pueden incluir, las conexiones eléctricas entre el sensor y el SM pueden estar sueltas, corroídas o presentar mal contacto, lo que afecta el rendimiento de la señal. El sensor en sí mismo puede estar defectuoso y no proporcionar una señal de voltaje adecuada dentro del rango esperado. Esto puede ser el resultado de desgaste, daños o fallas internas. El módulo de control del motor, SM, puede tener errores o problemas internos que afectan la recepción y procesamiento de la señal del sensor. Soluciones. Inspecciona las conexiones eléctricas entre el sensor y el SM. Asegúrate de que estén firmes, limpias y sin corrosión. Realiza reparaciones o limpieza de las conexiones según sea necesario. Verifica el estado del sensor y busca signos de desgaste, daños o fallas. Si se encuentra defectuoso, reemplázalo según las recomendaciones del fabricante. Realiza una prueba diagnóstica en el módulo de control del motor para detectar posibles errores o problemas. Si se encuentra algún problema en el SM, es posible que deba ser reparado o reemplazado según las recomendaciones del fabricante. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.